MIR Consultores presentó los resultados de la edición 71 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, Sismo. Esta revela que el 71.2% tiene como expectativa que la situación económica de Nicaragua será mucho mejor en el 2023 y que el 62.2% de los nicaragüenses espera que sea mucho mejor, sobre todo en los ingresos del hogar. 66.7% es positiva, hay problemas, los principales problemas son económicos, pero hay expectativas positivas. El ingreso del hogar para el año 2023, 62.2% espera que mejore en su hogar el 15.5%, que se mantenga y hay un 19.8%, casi dos de cada 10% que piensa que va a estar peor. La expectativa de la situación económica para la familia, 78.2% considera que van a estar mejor, 12.9% igual y 14.3% peor. De que la situación económica del país mejore, 71.2% va a ser mucho mejor o mejor, el 12% va a ser igual y el 15% va a ser peor. La expectativa de oportunidad de trabajo, el 68.9% espera que en este 2023 las oportunidades de trabajo sean mayores y el 10.9% considera que va a ser igual, 17.5% espera que va a ser peor que el año anterior. Y las expectativas de la capacidad de compra, el 65.5% piensa que va a ser mejor, 14.5% igual y 21.7% peor. Dentro de la misma encuesta, también el 24.3% tiene disposición a emigrar. Este año que estamos cerrando, el índice de disposición a emigrar es el más bajo que tenemos desde el año 2013. Estamos en 24.3%. 24.3% de nicaragüenses dicen que si tuviese oportunidad de irse del país, se iría. Asimismo, el 76.9% de la población aprueba la gestión del actual gobierno. La encuesta fue realizada a nivel nacional entre el 12 y el 23 de diciembre del 2022 a nicaragüenses mayores de 16 años. Noticias 12, Darlen Tellez.